¿Qué hay gente? El día de hoy les traigo los decks que voy a utilizar para subir al nivel máximo en el evento del Mundial de Master Duel Y no he subido porque desde el día de ayer pues no había tenido internet hasta ahorita Ya que estaban talando árboles ahí por mi barrio y se llevaron todos los cables Pero ya le hablé al técnico y ya estamos al 100 Y antes que nada les voy a mencionar que tanto Snake Eyes como Rescue Eyes en mi opinión siguen siendo los mejores decks Lo que me gustó es que ahora con la Van List el motor Snake Eyes ya se siente mucho más débil Ahora sí le puedes ganar porque no tiene un juego infinito con los dos Ash Así que pues es un deck más manejable, sigue siendo un motor muy bueno y todo pero ya hay más maneras de pelearle En cuanto a Rescue Eyes quedó prácticamente igual, lo único que perdieron es la Wanted Pero como es un deck que solo llevaba una brujita pues muy fácilmente pueden meter la segunda, quitar la Wanted que les quitaron y ya Lo único que pierde este deck es ver menos seguido el robo gratis que les daba la Wanted Pero en cuestión de consistencia sigue totalmente igual Y ahora les voy a traer tres decks que yo voy a estar utilizando para subir El primero es Purely, Purely es un deck que yo lo había mencionado antes Y es que se aprovecha bastante que ahorita todos quieren jugar en permanencia y Bailer Para hacerle counter al Snake Eyes Y también Nibiru, de hecho también Nibiru es una Huntrap que le da totalmente igual Y pues esto le ayuda bastante ya que el oponente tiene como nueve cartas muertas en su deck Es como cuando el Flanderista estaba muy de moda y tú abrías Maxi y pues decías Puta me lleva a la verga, no, no le hago nada El Purely, mismo caso, Impermanencia, Bailer, Nibiru le dan totalmente igual ¿Por qué? Pues por la magia de campo, por eso la jugamos a tres Y aparte se puede buscar, así que es un deck que me gusta bastante Yo lo juego a jugarlo súper simple con solamente los exis del arquetipo Y cartas genéricas de extra deck No estoy jugando el combo Ghost Trick Más que nada porque se me hace muy caro No opino que sea malo, de hecho hasta siento que si tienen el motor Ghost Trick es mejor Porque les da más opciones de jugar a través de Huntraps En caso de que les tiren como tres, cuatro Además de que el campo que deja de doble gato es muy bueno Pero es un motor que se me hace muy caro Y no veo tanta diferencia de nivel de poder Y hay situaciones donde pues esta versión es mejor Así que juegan la versión que quieran Me han dejado comentarios, no sé si es la misma persona, si son varios Pero que quieren ver combos de este deck Así que en el video de hoy voy a aprovechar Y en modo solo me voy a aventar una mano de testeo con este deck Pero es un deck que ya tiene guía Y la verdad no ha cambiado nada De hecho estoy casi seguro que la lista es la misma Y pues nada más, Purely, primer deck que recomiendo Porque pues por el formato se mueve muy rico Como diría la banda, digo que Ok, luego el otro deck que voy a utilizar Obviamente va a ser Tierlaments Más que nada porque me encanta Y a día de hoy sigue siendo un deck super bueno Y este deck Ahorita lo estoy jugando con 3 Super Polis 3 Triple Talent Para no batallar yendo segundo Además de que Triple Talents es una carta increíble Yendo primero en este formato Y el cambio más notorio es que ahorita Estoy jugando 3 Shaddles Antes jugaba 0 o solamente 1 En la forma del de fuego o la bestia Dependiendo de como me sintiera ese día Pero ahora estoy jugando 3 Porque es una Tech que he estado experimentando con ella En el TCG, en la vida real Y me ha gustado bastante Así que la probé en Master Duel Y también es muy buena El razonamiento de por qué jugar 3 Shaddles Porque esto te asegura tener un acceso Muy acelerado a la Winda De que la vas a ver sí o sí Y pues el Escomata Carta buena Te manda cualquier Shaddle que quieras del deck al cementerio Bestia te da un robo Y el de fuego te sirve para mandar cartas del deck al cementerio Así que pues es un motor muy bueno Me gusta llevar a 3 Está excelente Todo lo demás pues es normal Estamos maxiando las cartas Tier Lament Estamos jugando el motor Horus Que pues ya es estándar si estás jugando este deck La Rey Nojar de Walmart Para hacer Kid Carlos más rápido Maxi, no jugamos Huntress porque no son necesarias Más que pues la pinche Cucaracha Y el motor que se tira Todo lo demás pues genérico Ya lo han visto antes El extra deck le pueden mover si quieren Si hay cartas que no les gustan las pueden quitar Por ejemplo el Dragster No es obligatorio Normalmente el Destrudo se va a convertir en Baron Pero el Dragster lo podrían quitar por otra cosa Si les gusta Y pues nada más gente Ahí está un deck muy estándar Me gusta bastante Es de mis decks favoritos Ahí está por si lo quieren copiar Y el último deck que recomiendo Es Labyrinth Que también me lo han estado pidiendo mucho en los comentarios Pero gente ya tengo como 6, 7 videos de Labyrinth Vean esos videos La verdad no cambia mucho Esta versión no Esta versión no es la que estoy jugando Este es el que estoy jugando Y bueno Aquí por los golpes de la banlist Las Labyrinth tienen los muebles a dos Así que que hice Fue meter dos motores Que conflictuan entre sí Pero déjenme explicarles por qué los juego Los motores son el motor Unchained Y el motor de la Eclesia con la Nadir Servant ¿Por qué conflictuan entre sí? Porque si utilizas la Nadir Servant No vas a poder invocar cosas del extra deck Y pues el Unchained te pide Eso Invocar cosas del extra deck Para sacarle provecho ¿Por qué jugar los dos? Porque quieres ver o uno u otro Ya que como les digo Como tienes los muebles a dos A veces pues no los vas a ver en tu mano inicial Y pues quieres tener más oportunidades De tener una salida buena Entonces si abres con alguna manera De llegar al Unchained Pues con Madre O si abres con la Nadir Servant Pues genial Tienes a la Enz para tronar cartas del oponente O a la Garura para empezar a robar Y generar ventaja Si abres los dos Pues no hay tanto problema Porque te puedes deshacer con ellos Gracias a los muebles O pues los usas en turnos diferentes Pero les digo Quieres jugar los dos Porque quieres tener acceso a uno u otro Más que nada Y pues lo demás del deck Es muy estándar Jugamos las impermanencias La prisión del dragón de hielo Muy buena en este formato La punishment para la eclesia Daruma Karmacanon Las rollbacks Otra cosa que pueden hacer Si no quieren jugar la eclesia Ni Unchained Es jugar tres copias del Arias Así es en esto Lo que van a hacer es meter aún más trampas Como la compulsory ¿Cómo se llama la otra? La dimensional barrier Etcétera Para tener trampas Que activar en turno del oponente Con las tres Arias Que van a jugar Esa es otra versión Que también recomiendo Pero pues Nada más Es cuestión de gustos Cuestión de como se sientan en el día Pueden jugar cualquiera de estas Y pues Ya saben Labyrinth Tiene grind game infinito Y una vez que ya agarran Motor Ya que agarran ritmo Es imposible pararlas Y pues nada más Esos son los tres decks Que recomiendo Primero vamos a ver Unas repeticiones Que tengo preparadas Y luego pues Vamos a hacer ese Testeo de Ah chinga no está cargando bro What the fuck Ok me están hackeando Pero bueno Vamos a ver las repeticiones Y luego les muestro Una mano de testeo Con el purely Para que vean pues Como se Como se mueve ese deck Ok ya me terminaron De hackear Bien Primero vamos a ver Esta partida De siete turnos También Este video Ya lo había grabado Pero Como me pasa Uno de cada diez videos Lo grabé sin micrófono Así que Pues bueno Estoy medio cansado ya Además de que esta semana Me he estado tratando Super mal Chance la siguiente semana Se viene Video picoso Con drama Con chisme Depende de como se Se pongan las cosas Bueno como se resuelvan Pero bueno Primera partida Estamos jugando Contra snake eyes Empieza con snake eyes ash Ya que tiene la bonfire Pero bueno Eso significa que esa bonfire No se va a convertir En un poplar Se agradece Gracias Colony Por esa banlist Aquí como activé trampa Pues la caballera Se puede invocar El oponente Tiene doble impermanencia Así que me va a negar Mis dos cartitas Y aquí muy importante Como tenía dos monos Pude haber hecho El combo De hacer llama Y tener el combo Unchained Pero Como ya tenía A la Ariana Y a la caballera Que pues son las mejores Que puedes tener en campo Y dos trampas Pues decidí mejor Quedarme con ellas Ya que siento Que iba a sacar Más provecho También como comentario Esta partida La jugué Como a las 4 o 5 De la mañana Así que de seguro Van a haber jugadas Muy cuestionables Como esta Impermanencia Aquí olvidé completamente Que había el un kuribo Así que esa impermanencia Hizo absolutamente nada No me generó Nada de ventaja No negó nada Pero más que nada Es por eso Por la hora Si me quieren ver Jugar este De una manera Más óptima Véanse las guías Les digo Ya hay como 6-7 guías De este deck Así que nada más Aquí pues gracias a Dios Tenemos la Big Welcome Labyrinth La caballera Se va a traer La prisión del dragón De hielo Nos tenemos Kukloc Para poder activar La prisión del dragón De hielo Vámonos Adiós Roble Adiós Ash Como es Ash Está aún el oponente Lo único que le queda En deck Son Poplars Y pues Se le acaba Todo el grind game Al oponente Les digo La banlist Es eso O sea le quita Consistencia Y aparte le quita Grind game infinito Que tenía el Snake Eyes Sabemos que tiene Bueno todavía no tiene Original Ok ahorita la va a tener Porque la va a buscar La original Ya no va a poder regresar Ash Porque solamente existe uno Así que les digo El oponente va a tener Que jugar a punta De puro Poplar Lo cual pues es muy malo Es extremadamente malo Y nosotros Aunque ahorita Estemos en una desventaja Estamos agarrando pues A ¿Cómo se dice? Momentum Aquí hice una jugada Medio rara Me traje la Dogmatica Punishment Pero aquí pues Le eche coco Sé que el oponente Tiene Link Kurivo Así que si le hago Target a Poplar Que le voy a querer Ese target a él Para poder mandar Ends Lo va a poder Sacrificar Y hace mi tramp inútil Así que mejor la descarto Utilizo una Big Welcome Labyrinth Para levantar Y trigerear A el Candelabro otra vez Y así generar Más cartas en mano En turno del oponente Pues voy a hacer Chichona Para poder destruir A la princesa Él tiene su original Pero Como nada más tiene Poplar Pues da totalmente igual Aquí saca el Jet Synchron Lo cual es muy bueno Ya que tiene una carta en mano Así que extender gratis Pero Les digo Como ya no tiene Las otras cartas Snake Eyes Ya no tiene motor En que apoyarse Y pues solamente Es cuestión de tiempo Para meterle Todo lo que se le dice Rifle A este jugador Snake Eyes Aquí él trata De revivir a mi caballera Pero como encadenó Princesa Esta lo quedó a fuego Así que la caballera Se va a quedar ahí Y yo me la llevo tranquilo No necesito acelerar el juego Busco el mueble Que me falta Y voy a jugar cómodo Me traigo la tercera Big Welcome Mi última Big Welcome Aquí se puede ver raro Esto De que me traje El Kuglock al campo En lugar de la mano Para activar esta Welcome Pero Watchen Watchen Activo la Welcome En cementerio Para tragar todas las demás Cartas A Labyrinth Aparte Levanté a la Arias La Arias nos busca La magia de campo Aquí hacemos Mook Cracker Y podemos llegar a la chichona Sin necesidad de gastarnos La Big Welcome Labyrinth Que seteamos Aparte Nos traemos la prisión Del dragón de hielo Que le va a remover Otras dos cartas Al oponente Y pues ya Ya mamó Este Este jugador Snake Eyes Ok Original Original regresa Poplar Para buscar Poplar Les digo Motor Super mediocre Sin su Snake Eyes Ni el Oak Y pues solamente Tenemos que lidiar Con su campo Y pues ya Es GG O sea Vamos a encadenar A la chichona La chichona Va a lidiar Con lo que sea Y ya GG bro Nada que hacer Ok Otra vez se atrabó Esto No sé Que está pasando A lo mejor Los de la instalación Del Total Play Trolearon Y me dejaron El internet Peor que antes Pero bueno Al menos ya tengo internet A diferencia de ayer Ok Luego Vamos a ver esta partida Oigan Capaz que reinicio el juego Porque es molesto Que cada que le pique algo Me Se tarde más De lo normal Y ustedes Que onda Díganme Con que están subiendo Ahí en los comentarios Pueden dejar Con que decks Están subiendo Porque miren El título Como es de costumbre Va a poner Los mejores decks Para subir Pero o sea Son los pinches decks Que yo voy a usar Porque Si pienso que sean buenos Pero aparte Porque me gustan Aquí estamos Yendo segundo Contra Lo que parece ser Branded Vistial O Vistial Runic Aquí lo que les decía La Arias Yo la juego a uno Pero ustedes la pueden jugar a tres Y hacer este tipo de jugadas De hacer trampas En turno del oponente Aparte Si roban una caballera O un mueble Pues está con madre Porque generan Aún más ventaja Ok Aquí robamos Nadir Servant Nadir Servant Para Garura Ya que no tengo prisa En deshacerme De su campo Aunque en realidad Lo debía hacer Porque eso Hubiera podido Chingarse a la A la Cuen Y Y pues ya no Preocuparse Preocuparse De la Eclesia ¿Verdad? Bueno No de la Cartesia Eclesia es la mía Él tiene Cartesia But no hay pedo Mi deck puede jugar lento Todo lo que quiera Así que 7 o 4 Ándale Síguele Ok Aquí el oponente Pues con el Tax Dragon Me va a estar Quemando y quemando Y quemando Aquí pues Este cabrón Hace quimera Sin una magia No puede actuar Efecto Ok Ok Brother Luego vamos a ver Otros dos duelos Vamos a ver este Este no es de evento Pero creo que lo guardé Porque Es Una partida Donde me salto Un campo de negadores Así que Vamos a verlo Vamos segundo Obviamente No tenemos Hand Traps Así que el oponente Tiene rienda suelta Y está jugando Un deck Que les quiero traer Que es el de los péndulos Con las cartas nuevas Pero les digo Como ayer no tuve internet Pues El calendario de videos Se va a retrasar Además que les digo Esta semana Me he estado pateando Como no se lo pueden imaginar Y la que sigue Se me hace que también Así que pues Los videos a lo mejor Se van a tardar un poquillo más Pero Vienen en camino Vienen en camino Aquí pues Como es péndulo Si pudiera adelantar Todo su turno Lo haría Pero pues Vamos a ver En que termina Apolusa De dos materiales Péndulo A toda su mano Ok Brother IP Más carena El vortex Que también es negación Y nosotros Robamos Aún más motor Aquí la IP De al enemigo Se va a convertir En SP SP remueve SP remueve Otra vez Ok Aquí El oponente Le está picando A todo Ungabunga Ok Me está negando Todo lo que active Efecto de la Cachitira Emilia 2 Aquí la Cachitira Está hackeando Emilia 1 Trilcarma Y aparte La Metanoise Y aquí En lugar de buscar El campo Me traigo El grito ¿Por qué Icarus? Porque El grito Si no lo saben Baja ataque ¿Qué significa esto? Que la Apolusa La Apolusa Del oponente Va a tener 300 de ataque Lo que quiere decir Que no tiene negaciones Aquí el oponente Invoca Al Supreme King Seagark Que lo que hace Es que destruye Todo mi campo Y aparte Es indestructible No lo puedo hacer Target Etc Pero saben que Me vale verga Me vale totalmente verga Porque somos extremadamente buenos Y robamos Un Imseti El Imseti Pues se va a invocar Esto también se va a invocar Vamos a voltearle El Vortex Ok Vamos a voltearle El Vortex No esperaba eso Ah Nos tenemos al Happy 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 Hacemos un Dragster Y díganme Ustedes que creen Que gane Un Dragón Indestructible Intergueteable Que cuando destruye Se hace Aún más mamado O Un sarcófago Yo le voy al sarcófago Pum Ganó el sarcófago Ok Aquí pues le vamos a pegar En esta Partida hago Misplay Porque hago SP Sin utilizar Al pinche Dragster Que nada más lo hice Para eso Para hacer SP Y removerlo En escala Aquí el oponente Es el péndulo Pero honestamente Creo que no va a llegar A nada O sea Me puede limpiar Todo el campo Pero el sarcófago Si se queda en pie Puede invocar A los Horus Otra vez Y pues GG Brom Luego Esta partida Ya la vi Este es un Mirror Match Que lo gané Porque Le dejé un pinche Campo impasable Al oponente Y esta partida Creo que es contra Balmónica Pero supongo que Es más interesante Porque como dura Tres turnos Supongo que hay Más interacción Aparte vamos segundo Partidas donde vamos segundo Siempre están más interesantes Ok Aquí el oponente Empieza con Cash Tira Obviamente a lo mejor Carta Balmónica Claro que sí Normal a la Balmónica Para traerse Uuuu Y Ok Este wey Abrió con Mano God O sea con Cash Tira Y aparte con Lo Scareclaw Y aparte con Full Combo Balmónica Lástima que lo Balmónica No valga verga Verdad Pero Puedo adelantarla más No, no puedo Aquí Pues está trayendo Las trampas Balmónicas Se trae la que niega Verdad Aparte Este vato que es inafectado Por todo lo que esté En defensa Y todo lo que cae Pues cae en defensa Vamos a hacer Perla Reino Para buscar El oponente Se gasta El efecto este Para robar dos cartas A lo mejor buscando Una Maxi Aquí pues Llevamos Turbo A las cartas Shadows Vamos a millar Como degenerados El oponente Utiliza su trampa Para negar A mi Reino Heart Hacemos Tribi Karma Para buscar El grito Destrudo Destrudo Cae Vamos a millar 3 Se fue una Havnis Estamos hackeando Hacemos Kit Kalos Efecto de la Kit Y efecto de El Perla Reino Aquí por efecto De Link Puede proteger A la carta Quitando contadores Le quedan cuatro más Entonces puede proteger Otra carta más Hacemos Kaleido Efecto de Kaleido Nos deshacemos del set Hacemos Super Poli Super Poli Adiós al Link Inafectado Vamos a hacer Varón de Flur Varón de Flur Creo que no va a destruir Una carta de Elo Si no sé Aquí hacemos lugares Para seguir extendiéndonos Tiene una Hunt Trap Rancia Que tiene que ver Con la batalla Vamos a negarla Aquí se protege Por batalla Quitando contadores Vamos a pegar Pegar Efecto de Varón Tronamos la magia Esa porque no le podemos Hacer target a las escalas Y la Es Peelido Knight Se deshace de la magia De campo Tenemos Metanoise Para poder hacer Book of Moon Y aparte fusión En turno del oponente La Brown ya no tiene negación Así que se va a convertir En un Cash Tira Vamos a voltearle El Unicornio Tiramos a la Shade Esto va a regresar Esto va a regresar El Unicornio Vamos a hacer una Winda Y ya Bro Ok Esas fueron las partidas Vamos a Cumplirle el caprichito A No sé Les digo No sé si son varias personas O si es una comentando Varias veces Pero la que quiere Combos Purely Ahí voy bro Nada más porque lo utilizo De mascota Nada más porque lo utilizo De mascota Y te va bro Ok Bueno esta mano No es normal la verdad O sea normalmente Empiezas con un gatito Y una magia de estas A veces hasta dos Abrir con tres Es muy bueno Pero normalmente Como estamos jugando Una gran cantidad De hand traps Abres regularmente Con más hand traps Igual el combo Está súper sencillo Broder Es casi que literalmente Picarle que sí A todas tus cartas Aquí la Pure Lily Se va a traer Dependiendo de Que es lo que te falte Aquí como ya tenemos Tres magias Traernos a mi amigo Purely Stroll Y como te digo Bueno como les dije La magia de campo Le hace counter A la mayoría de hand traps Del formato Así que tenerla activa Pues es extremadamente bueno Aquí pues vamos a hacerla Purely Sleepy Memory Vamos a darle cancel a esto Vamos a descartar Una carta Para poder Invocar un gatito Del deck Como el gatito afroamericano Ya activo efecto Nos vamos a traer El gatito con derechos Efecto del gatito Con derechos Vamos a poder ver Las tres del tope Y si hay una carta Purely Vámonos a la mano Ok Vamos a traernos La agüita Estas Se van al deck Y aquí vamos a utilizar El gatito afroamericano Para Traernos Normalmente Esta Depende de las cartas Que tengas Es el Exis Que vas a traer Pero normalmente Este es el que Vas a preferir ¿Por qué Icarus? Porque Este Exis Te asegura A El Ex-Piurly Noir Ya que Si tú activas una carta A ver ¿Qué es esto? Sí Si tú activas una carta Puedes hacer efecto Se la vas a acoplar Y podemos Satear una trampa Directamente Desde el deck En este caso La Purely Jeep Que es la que activa Al Ex-Piurly Noir ¿Quieres descartar una carta Y invocar un level 1? Lo podríamos hacer Lo podríamos hacer Porque les digo Aquí no es necesario Hacer Ex-Piurly Noir En tu turno De hecho es malo Ya que vas a perder robos Así que le voy a dar Que sí Vamos a descartar Otra memoria Vamos a traernos Otro gato con derechos Porque Este no es una vez por turno Y si tenemos suerte Vámonos Mira Estamos hackeando Estamos hackeando No hay de otra Nos tenemos A mi amigo Purely Ok Aquí Tienen Dos opciones Pueden hacer SP Con Bueno Te piden nombres diferentes La SP Déjenme ver Oh Pueden hacer SP Con dos gatos amarillos Y ya es una interrupción extra O Si son degenerados También pueden hacer La princesa Y si traen hacks Como yo Van a revelar otra magia Lo cual es una carta extra En mano Así que Vamos a activar Nuestros hacks Vamos a quitarle Un material Ok Agregamos Otra magia Y aquí Pues bueno Vamos a hacer Mi amigo Purely Vamos a hacer Efecto Para revelar La comida Que es la magia Más chetada O la que roba Preferiblemente Queremos la que roba La verdad Ok Perfecto Vamos a activarla Vamos a hacer Efecto El gato Exis Como ya no hay trampas Ya no vas a setear Nada más Pero lo que Lo que quieres Es tener Esta carta Como material Aquí ya no queremos Invocar nada Porque los gatos amarillos Están Están Semilimitados Y pues Nada más Aquí nada más Estamos poniendo Más materiales Para que el gato Se ponga Más mamado Vamos a setear Nuestra impermanencia Y en la end phase Vamos a activar Efecto de la magia De campo Le va a Poner otro material Le vamos a poner Otra de las magias Que roba Y en turno Del oponente Vamos a hacer Magia En la draw phase Nada En la stand by Efecto de la magia Pum Un robo La trampa La vamos a ignorar De momento Efecto de la magia Otro robo Estamos hackeando Obviamente Vamos a robar Maxi Efecto Otro robo Ash Brother Porque esto Porque esto No pasa más seguido En la vida real Ok Ahora como ya robamos Tres veces En la misma stand by Vamos a hacer La purely jeep Que nos trajimos Por efecto de él Nos traemos Alex purely noir Y otra vez Vamos a repetir Lo que hicimos Vamos a hacer Efecto de la magia Un robo Aquí creo que Tienen que tener El botón en on Si no el juego No les va a dejar Activar la trampa Luego de robar Así que Detallito importante Vamos a robar Y seis cartas En torno del oponente Tenemos Maxi Ash Imperm Gato Que puede regresar Tres cartas Y aparte en la end phase Le van a poner Otro material Así que puede regresar Cuatro Aquí pues Vamos a hacer Que el oponente Digo Es un bot Gente Es un bot End phase O no Aquí pues Obviamente Van a querer Gastar Los Los materiales Del gato Para regresarle Las cartas Al oponente Y en caso De que no Pueden matar Al oponente Porque la comida Está uno Y pues ya es Más difícil Hacer OTK Lo que pueden hacer Es Bueno Lo que deben hacer Es Combatir con un Exis Y este gato Se va a ir a cementerio Por efecto de su trampa Ya que Lo manda a cementerio Por sus huevos Así que Este gato Lo van a convertir En un Zeus De hecho pues Se los voy a mostrar Estoy seguro Que lo puedo matar Pero miren Les voy a mostrar Lo que deberían hacer En caso de que no lo hagan Pum Le pegan Como el gato Se viera a cementerio De todas formas Pues vamos a aprovecharlo Vamos a hacerle Un Zeus Y voilà Ahora tienen Una carta Que hace Espiritualmente Algo similar Al gato Y que no se viera a cementerio Y pues bueno Ahí está el combo Para la racita Que pedía Combo purely Ahí está bro Muy sencillo Muy eficaz Es un poco difícil De pilotear el deck Al principio En caso de que seas Nuevo a él Pero agarrándole la onda Es un deck Sencillo Divertido Te digo Tiene formatos Que los aprovecha bastante Formatos donde no brilla tanto Pero Ahorita es muy buen momento De jugar ese deck Y pues nada más gente Ese fue el video Ahí en los comentarios Déjenme Que están utilizando Para subir Que les pareció el video Que les digo Esta semana Me tiene hasta la madre Primer comentario De hey Le voy a meter Permaban Normalmente los ignoro Pero no hombre Ahorita si veo Cualquier mamada Que diga Que no me siente bien No hombre Los va a banear A la verga Y pues bueno gente Ojalá que mañana Les pueda traer video De algo más De un deck nuevo Y pues ya Nada más Nos vemos En el siguiente stream O lo que caiga Chau 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 ¡Gracias!